Panasonic Los aficionados a la cocina siempre nos ven a los cocineros puedes utilizar estos aceites de colores que están infusionados con sabores y todo esto Bueno, aquí les propongo algo que estoy seguro en términos de sabor llega a superar lo que nosotros los cocineros en cocina profesional usamos que son los aceites de infusiones con hierbas ¿Por qué? Porque nosotros para hacer un aceite de infusión en cocina profesional, ¿qué es lo que hacíamos hasta ahora? Hervíamos las las hierbas, las las secábamos y las licuábamos con aceite de hecho en el hervor se perdían muchas las propiedades aromáticas de sabor y todo esto de las hierbas aquí lo que se hace es calentar la hierba a una temperatura en la que el aceite no se modifica y los aromas y sabores de las hierbas pasan de manera inmediata al aceite porque no tienen forma de evaporarse En realidad nunca sabemos cuándo queremos utilizar un vinagre con sabor y de repente porque nos gusta el romero y el romero es una de las hierbas que casi nunca debes agregarla a una ensalada porque la muerdes y se sube hasta la cabeza el aroma y es muy agresivo pero si nos gusta ¿Cómo hacemos para que nos deje un sabor el romero en esto? Simplemente agarramos el vinagre colocamos la hierba lo cocinamos apenas igual lo primero que va a recibir los vapores los aromas y los sabores del romero va a ser el mismo vinagre porque no tiene contacto esto con el medio ambiente Panasonic 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 Pan local remlin Panasonic Gracias.